¿Qué es el próximo? Estaba tan caught up... ¡Oh! ¿Cómo se me va a olvidar lo que viene ahora? Desde Puerto Rico. ¡Ajá! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Llegó el momento de presentarles a todos a esa querida hermana mía. Esto todo es mucha familia hoy, ¿se han fijado? ¡Ja, ja, ja! Yo quiero que reciban con un caluroso aplauso a Celia Miranda. Para Puerto Rico es esto. ¡Qué lindo cuando es sol de madrugada! Desgarra el negro manto de la noche Dejando ver su luz desparramada En un bello amanecer Que es un derroche Un derroche Un derroche de luz Y de poesía Un concierto de sol Un concierto de sol En la mañana ¡Qué bonitas son las noches de mis lindas! ¡Qué bonitas son las noches de mis lindas! ¡Qué bonitas son las noches de mí! ¡Qué bonitas son las noches de mires! ¡Qué bonitas son las noches de mires! En esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera Que bonitas son las noches de mis lindas Y qué bello, qué bello amanecer el de mi patria Orgullosa me siento una, una y mil veces Y agradezco, agradezco al Señor me permitiera Haber nacido en esta tierra tan hermosa En esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera Gracias, muchas gracias Gracias